Y quiero que ya la salsa de mí se acabó Y que ya no puedo bailar en el Guabancu Sabes que cuando se pone el ritmo Y se pone el suyo mismito Y hasta que no se termina yo sigo Buscando los golpes de cuero en el Guabancu 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!